¿Acaso piensas que alguien tan débil como tú podrá vencerme? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No crees? Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión estaremos jugando a Roblox. Pasaremos de ser un novato a alguien súper fuerte. Si te gusta este video, no olvides dejar tu like y comentar qué te pareció. Así que, ¡vamos allá! Ok chicos, en esta ocasión estamos aquí, en este minijuego. Vamos a pelear con esto, creo. Si yo le pego, le pego, le pego, le pego, le pego. Ok, 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 ok. La vamos pegando chicos, la vamos pegando. Necesitamos tener 90 de fuerza. Para poder acabar con el primer contrincante que tenemos. Ok, yo le sigo pegando, le sigo pegando, le sigo pegando, le sigo pegando. Tuki, 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 tuki. Yo creo que ahora sí le podría ganar a este que está aquí. Pero si vemos, aquí tenemos al novato. Tenemos a Billy. Tenemos a Duro, que es el jefe. Y tenemos a Extremo, un constructor. Tenemos que pelear contra ese Extremo, así que vamos a ver qué pasa aquí. Ok, 3, 2, 1. Peleamos, peleamos, peleamos. Ok, le ganamos la primera. Eh, entonces contra Billy necesitaríamos 6 victorias. Ok, entonces vamos a formar victorias chicos. Toma, listo. Ahora sí tenemos 6 chicos, tenemos 6 victorias. Más 6 wins, yo creo que sí le ganamos. Vamos, 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 chicos. Vamos, 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 vamos. Ok, le ganamos, le ganamos, le ganamos. 4200 de fuerza y 25 wins. Ok, nos falta mucha más fuerza. Si yo peleo contra él, no creo que le gane. A ver, vamos, 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 vamos. No, men. O sea, no, chicos, no puedo con él. O sea, me mata de un solo golpe. Ok, vamos, vamos, vamos a seguir haciendo más fuerza aquí. Pégale, 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 pégale. Ok, ok, ok. Voy a obtener este 4200 y volvemos chicos. Todavía nos falta, pero de que nos vamos a volver más fuertes, nos vamos a volver más fuertes. Pero ahora tenemos esta opción. Que ahora sí le podemos pegar a este que está aquí. Y entonces vamos a ser más fuertes, ok. Ok, ok, miren, miren, miren cómo farmeamos, miren cómo farmeamos fuerza, miren. Vean, 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 vean la diferencia, vean la diferencia. Si sube más rápido, chicos, si sube más rápido. Así que vamos a farmear, vamos a farmear, vamos a farmear. Para poder ser los más fuertes de este servidor. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. Derecha, derecha. Dale que sí podemos, dale que sí podemos. Miren, tenemos un fantasmita verde, no sé por qué. Pero interesante, ¿no? Pues claro que sí. Dale, dale, dale. Listo, chicos. Ya tenemos los 4200 de fuerza. Así que vamos a ir a pelear contra el siguiente contrincante que es duro. Vamos a pelear contra el jefe, chicos. 3, 2, 1. Vamos, vamos, vamos. Pégale, pégale, pégale. Uy, uy. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Pégale, pégale, pégale. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Vamos, 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 chicos. Sí, 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 sí. Sí, vamos a ser los más fuertes de ese servidor, chicos. Ya van a ver, ya van a ver, chicos, ya van a ver. Para poderle ganar a este que está acá necesitamos aún más fuerza. Ok, chicos, miren esto que acabo de descubrir de los guantes, ven, miren. Con 400 victorias podemos ir comprando todos estos guantes que están por acá. Vean, vean, vean. Cada vez cuestan más. Chicos, me voy a comprar este de agua que está aquí. Ojo, miren, miren, miren cómo sube. Miren cómo sube, miren cómo sube. Miren, 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 nada más, miren. Uy, amigo, me estoy volviendo súper, hiper, mega fuerte, chicos. Ok, pégale, 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 pégale para llegar a las 90.000. Ok, chicos, ya tenemos casi 80.000. Listo, chicos, tenemos 80.000 de fuerza. Nos falta muy poco y listo. Tenemos 90.000, chicos. Ok, le voy a pegar un solo puñetazo. Vamos. Toma, un solo puñetazo le pegué, chicos. Y miren todo lo que saqué de vida. Ya tenemos 100 victorias. Vamos, vamos, otro puñetazo. Toma. Ok, más victorias. Vamos a farmear un poco más de victorias, chicos. Vamos, vamos, que sí se puede. Ok. Ok, toma otro. Vamos a darle de nuevo, vamos a darle de nuevo. Ok, ok, ok. Pelea. Toma. Otra vez. Nos faltan como dos victorias más contra él. Y creo que podríamos ya listo. Eh, falta... No, creo que nos faltan dos más. Ok, le pegamos. Ok, 230. Y nos falta esta última. Ok, vamos, vamos, pégale, 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 pégale. Ok, chicos. Tenemos 255 victorias y 92.000 de fuerza, chicos. Así que vamos a pelear contra este pibe que se ve súper novato, pero en realidad tiene muchísima, pero muchísima fuerza. Así que quédense para que vean esta batalla. Ok, 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 ok. Le pegamos a la cuenta de él. Listo. Toma, toma, toma. Ok, vamos, vamos, vamos. Uy, chicos, me está ganando, me está ganando, chicos. Me está ganando súper fuerte. No, no, no puede ser, no puede ser. Yo le puedo ganar, yo le puedo ganar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Uno más. Listo. Le ganamos, chicos. Y miren cuántas victorias nos dieron. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, ¿qué le puedo pegar? Le puedo pegar a esto, pero yo creo que mientras tanto le voy a ir pegando para tener más fuerza. Y voy a ver mis guantes, chicos. A ver, me voy a comprar este, chicos, para pegar muchísimo más. Sería por 184 de fuerza, chicos. Me lo voy a comprar, me lo voy a comprar. A la cuenta de 1, 2, 3. Uy, amigos, miren, 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 miren esa fuerza. Miren esa fuerza, chicos, miren. Ya tengo 200.000 de fuerza. Ok, con esto creo que estamos súper bien. Me voy a comprar este de 1.800. Miren, miren, más o menos mi fuerza. Vean, 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 nada más. Mis brazos son de fuego, chicos. O sea, para que ustedes vean más o menos algo. Ok, chicos, entonces vamos a tratar de llegar a las 3.000. Vamos a desbloquear esa puerta para pasar al siguiente nivel. Ok, chicos, creo que esta es la última, creo que esta es la última. Vamos, 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 vamos. Listo. Ahora sí, chicos, miren, tenemos 3.200. Y miren, se desbloqueó. Miren, dice abierto. Uy, ¿y ahora esto qué será? Necesitamos un millón. Un millón de fuerza, chicos, para poder pegarle a ese. Necesitamos 1.5 millones para pegarle a este que viene. Ok, chicos, ya tenemos este también. Pégale, 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 pégale. Para este serían 5 millones, chicos. Vamos, 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 vamos que sí se puede. Miren cómo va subiendo todo. Vean, vean, somos los mejores en este juego. Y listo, chicos. Ya le podemos pegar al siguiente que está acá. Miren cómo sube eso. Sube súper rápido. Sube como en segundos, chicos. Ok, miren, ya tenemos 11 millones, chicos. Creo que nos pasamos un poquito nada más. O sea, nos pasamos un pequeño poco nada más. Chicos, si le gano, ustedes se suscriben. Vamos, 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 vamos. Tú, chicos, se tienen que suscribir ahora mismo porque le gané, chicos. Me voy a comprar el mejor guante que exista en todo este jueguito para ser el más fuerte de todos, chicos. Ya van a ver, ya van a ver. Vamos, pégale, 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 pégale. Vamos a los guantes, vamos a los guantes. Sería este que está aquí. Y tenemos lo exacto. Casi un poquito más. Tenemos un poquito más, pero casi que lo exacto. A la cuenta de 3 los voy a comprar. 1, 2, 3. Ok, chicos, entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería pelear con al último que está allá. Que serían 550 millones de fuerza. Y cuando peleemos contra él y le ganemos, vamos a ser los más fuertes de este servidor, chicos. Así que sigan viendo. Ya, y te decía cualquier cosa. Ok, chicos, ya tenemos 100 de fuerza. Somos muy fuertes, chicos. Somos muy fuertes, somos muy fuertes. Ok, vamos a pelear contra este piratica. Este piratica. Vamos, 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 pirata. Vamos, vamos, vamos. Vamos que yo soy el más fuerte, papá. Hasta tiene una cadena que dice que es el mejor. O sea, God. Es buenísimo, chicos. Y vamos a comprarnos el que cuesta 25 mil, que está por aquí. No te me escondas. Ok. Y nos da 3 mil de fuerza por cada vez que golpeemos. Ok. Entonces, lo compramos y ya lo tenemos. Y miren, miren, miren. Son como unas estrellas, chicos. Y ya tenemos 350 millones, chicos. Nos falta muchísimo menos. Y voy a seguir. Ok, chicos. Ya tenemos 400, 450, 450 millones. Ya tenemos 450, chicos. ¿Acaso piensas que alguien tan débil como tú podrá vencerme? Ja, 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 ja. No creo. Ok, chicos. Como lo escucharon, me está retando. Y bueno, yo si me retan, obviamente que le voy a aceptar la pelea. Que comience la pelea. Que comience la pelea. Le voy a dar la cuenta de 3, 2, 1. Y comencemos a pelear. Vamos, vamos, vamos. Que sí podemos, chicos. Vamos, que sí podemos. Vamos, 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 vamos. Uy, chicos. Chicos. Chicos, me está ganando, me está ganando. Chicos, por favor, necesito su ayuda, chicos. Denle like, denle like, denle like para poder ganarle. Eso, chicos, eso, eso, eso. Me están ayudando, me están ayudando. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Gracias, chicos. Chicos, pudiste haberme ganado esta vez, pero no creas que te escaparás tan fácilmente de mí. Como pudieron escuchar, chicos, ese tipo piensa que me va a ganar, pero jamás va a poder conmigo. Chicos, si les gustó este video, espero que dejen su like y se suscriban ahora mismo para que me apoyen. Y si quieren que haga la segunda parte de este juego, solamente tienen que comentar ahora mismo. Y como están viendo, chicos, para desbloquear la puerta que tenemos atrás de nosotros, necesitamos 175.000 victorias. Y sin más nada que decir, nos vemos hasta la próxima. Chao.